Gracias. 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 ¡Bravo! 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 ¡Buenos! ¿Qué hable? Denia, pues muchas felicidades. ¿Qué horario vas a tener? Vamos a empezar el domingo. El teléfono es 30, de 12 a 10 de la semana y de 12 a 11 de la semana. ¿Teléfono? ¿Sigues el mismo? Igual, es el 12 de la semana. Ya dijo, espero las promociones para publicarlas. Y allá está el varido de la adenia, que sí quería hablar. Y la criatura, la bendición. Vamos a ver, mira qué bonita la bendición. ¿A qué le dices al público que nos está viendo? Algo bien. Algo bello. Muchas gracias. Y pues este es... Checking Arrasa, en mi querido Caborca, por el mundo entero. Algo bien. ¿Qué dices del Checking Aver? La con chile verde. La con chile verde. Riva. Pero no tan buenas como las tuyas. Pues se dan un tiro. Se dan un tiro bueno. Es todo. Hacen muy buenas hamburguesas de él. Así que ya saben. Vamos a ver qué dicen. ¿Qué hizo el público? A ver, la Lupita. ¿Cómo te parece el adenia? Es sushi. ¿Desde cuándo eres tú consumidora de sushi y de la adenia? ¿Desde dónde? Cuando estaba en la uni, cuando estaban. Ahí. Ahí la conociste y te enamoraste de los sushis. ¿Qué le dices al que no ha venido a probarlos? Que venga. Nomás les hago una aclaración. Dijo la adenia que era para llevar, así que macicia. Raza, querido auditorio. Pues algo bien. Vamos con la... Grecia y su bebesaurio. ¿Qué te parece el Checking Aver? Las instalaciones, ¿cómo las ves? Tienen que venir porque metió otros productos al mismo, riquísimos, que tienen que comprar. Aparte de las instalaciones, tienen algo. Tienen. Oye, ¿tú mueves una inmobiliaria, no? ¿Dónde te pueden encontrar para comprar un terreno o venderlo? Sí, con lobregónio se pide y no se pide. Todos comerciales en uno se aventó. Ok, teléfono para que te marquen. Dos cuarenta y cuarenta y cuarenta. ¿Ese es tu bebesaurio? Sí, bebesaurio. Tan gordo, tan grande, está bonito. ¡Gracias! Que ya nos vamos porque tiene hambre. Que te vaya bien. Y vamos con la Dani Pancha. Dani Pancha, ¿cómo lo estás viendo? ¿Te gustó o no te gustó? ¿Algo bien? ¿Eh? Algo bien. Algo bello para el camello. Siempre con todo. ¿Qué comiste? Un chuchillo. Proberá un jabón, un nacho, un barbacoa. Este, llamadas. Las papas con milanesa de pollo. Como mucho milanesa de pollo. Aguacate, miento. Y más las mufletas. ¿Todo eso te metiste? No, pues me gusté pedacitos. ¡Nombre! ¡Nombre! Algo bien. El chulito toleado, ya se la sabe. El chulito bonito empanatado. Así. Ah, mirá. No me comito una mujer. Chula verde. Nomás de usted. Nomás de usted. ¿Tienes novio? No, no. Está soltera, raza. ¿Teléfono? ¿Para que te marquen? ¿Qué? ¿Te da frío? ¿Qué teléfono tienes? ¿Este? ¿Número? ¿Qué te pareció? ¿Qué es lo que comiste tú? ¿Soltera o casada? Soltera. ¿Con novio o futuro? ¿Teléfono para que te marquen? ¿Es la polanco? ¿Tícher? ¿Tícher? La influencia es de Caborca. ¿Eh? La influencia es de Caborca. La influencia es de Caborca. ¿Qué te pareció? ¿Qué comiste? ¿Todo le metiste? ¿Todo le metiste? ¿Tortero o casada? A ver, a ver, a ver, muy influencer, no le va, le va a dar frío. ¿Teléfono? No, yo no te pregunté que sí tenía. Te pregunté el teléfono. ¡Ándale! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Pues, el Cheque Narraza está muy bonito. Algo bien, algo bello para el camello. Estamos pendientes. Ya me dejaron aquí. No sé por dónde se fueron la gente de aquí. Pero, pues, estamos pendientes. Querido auditorio, I look why.